Ya no podríamos usar métodos de carbono 14, y si hubiera un resto que sobrepase los 70.000 años en la aventura del hombre, tampoco podríamos ya precisarlo con carbono 14. Tendríamos que recurrir a argón, al plomo, que también son radioactivos, pero que nos dan con una gran aproximación la edad de las culturas. Muy interesante, doctor. Realmente es un gusto y un lujo tenerlo aquí en el programa. Quería avanzar un poquito más con el tema que iniciamos. Es cierto, en la actualidad el Perú se caracteriza por ser en realidad una mezcla muy fuerte de muchas culturas, y esta mezcla no está para nada definida. Y es tal vez por eso que vuelven, por así decirlo, estas secuelas, estas creencias de lo que antes respetábamos bastante, y a veces un poco degenerado, como en la actualidad. Le menciono esto por el tema de este supuesto pago a la tierra que se está registrando en Camaná, que ya está confirmada también, ya no han dado a conocer los medios de comunicación, en un sitio que le conocen como el nivel cero, hay oro, son minas de oro, y también queda esa premisa de que las minas de oro son precisamente las que más necesidad tienen, por así decirlo. El hecho es que se han encontrado cuerpos en su interior, y al ser revisados, la policía tiene indicios de que estos habrían estado vivos antes de ingresar o ser sometidos dentro de los socavones, por lo cual estaríamos hablando de sacrificios humanos. En la antigüedad hemos tenido bastante respeto a lo que eran los sapus, bastante respeto a lo que era la pacha, tal vez sea como un, podemos decir, de repente un renacer, un reflotar, un poquito de nuestra, de esta cultura ancestral, pero entremezclada y un poco deformada, lo que le decían, lo que está obligando o obliga a los mineros informales a pagarle a la tierra de esta manera, que en realidad, pues, o sea, está mal, está del todo, está totalmente equivocada, está totalmente errónea, pero aún se sigue manteniendo esta tendencia o esta, podemos decirlo, ¿no?, esta tradición de pagarle a la tierra con seres vivos, de pagarle a la pacha. Claro, acá hay dos cosas que son fundamentales, la filosofía, la cosmovisión andina tiene otra cobertura. La cultura occidental tiene una cobertura muy limitada, la cultura occidental nos ha traído a nosotros teorías, dogmas, cierto oscurantismo, y esto, pues, ha sido perjudicial para nosotros. En la cultura andina no existe la muerte, la cultura andina solamente es el tránsito a la eternidad, entonces, eso es muy significativo. Además, el oro y la plata, para los antiguos peruanos han sido, el oro constituye el sudor del sol, y la plata representa las lágrimas de la luna. Y cada vez que alguno de los personajes pasa a otra dimensión de la vida, después de la muerte, entonces ellos quieren seguir siendo iluminados y les ponen atuendos, ornamentos de oro y de plata, porque ellos quieren que vayan a la otra dimensión de la existencia, empapados de los efluvios de sus deidades supremas. En cambio, Occidente, cuando viene, el oro lo toma como una cuestión netamente monetaria de riqueza, no la plata también, y comienzan a saquear cuánto cementerio precolombino ha habido. Y bueno, y eso también, ustedes saben de que los designios que antes han imperado en el mundo andino, y eso lo saben muy bien ustedes, había tres tipos de designios, ¿no? Los designios naturales son los que nos gobiernan de hace millones de años. Ellos por eso tenían sumo cuidado. Ellos respetaban los designios naturales, los codificaban los designios naturales. Ellos tenían elementos diagnósticos para ver que se avecinaba un terremoto o algún desastre natural. Se valían de la sensibilidad de algunas aves, de algunos pájaros, de algunos mamíferos, que tienen más sensibilidad que nosotros, porque lo único que tenemos es una inteligencia perfectible, pero no tenemos el instinto que tiene el animal. Entonces, esto ha servido para que esa comunión con la naturaleza sea interpretada. Es por eso que en su arte ellos mezclan animales en su representación, porque el halcón es un animal que tiene mejor vista que nosotros, ¿no? El puma tiene más fuerza que nosotros, nosotros somos prácticamente débiles, ¿no? Y así van juntando lo que ahora seguramente la arqueología genética lo va a hacer, ¿no? De hacer con el nuevo gen las personas, o sea, los nuevos seres que van a superar las desventajas que teníamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el olfato 0.0 balas. Hay animales, el perro, que tiene un olfato extraordinario. Hay gente que a veces está degustando algunas comidas que para otros ya están en descomposición, pero él como no tiene sincronizado su olfato, él digiere y después se enferma. Eso es, entonces, esos artes que han habido, esas proporciones, han sido de la cosmovisión andina, el lenguaje que han tenido con la naturaleza. La Tierra se enferma también como nosotros. Eso se sabe en los terremotos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se llama el pago a la Tierra. ¿Qué sucede con esto? La Tierra sigue siendo viva. La Tierra nunca pierde su vigor, ¿no? Puede estar adormecida durante miles de años, pero mantiene latente su poder. Ustedes han visto que a veces han 10 años de sequía en Arequipa, no llovía, no llovía y después nos viene una llovesita torrencial, una garúa y los cerros comienzan a reverdecer. ¿Por qué? ¿Fueron a ponerle semilla? No, simplemente la composición de la naturaleza hace que se excite ese elemento vital y da la vida. Entonces, ellos con la vida han tenido mucho cuidado. Primero, para los sitios donde van a sacar minerales. Algunos dicen que ha sido la maldición de los muertos cuando uno iba a excavar algunas tumbas, como estaban herméticamente cerradas estas tumbas. Entonces, se ha acumulado durante miles de años el antimonio y algunas sustancias químicas y el afán de llegar al oro se descuidaba y absorbían de la cámara funeraria estos ácidos letales, ¿no? Y prácticamente morían, pues ellos pensaban que era la maldición de los muertos.